Ajá, me pone nerviosa cuando empiezan a bajar las luces. Ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Ella se ha entregado en cuerpo y alma a la música y al medio artístico. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer algunos secretos que ha guardado durante estos maravillosos años de carrera. En Enfrentados tenemos, bueno, el orgullo y la emoción de tener a este tesorito, Laura León. ¿Estás lista? Estoy contentísima. Yo estoy emocionadísima de compartir este espacio contigo. Encantada. Cuando se baja la luz, yo asumo que nos vamos a encuerar. Encuerar el alma. Hay que dar. ¿Coperemos o no copernas? ¿Coperemos o no copernas? Bueno, encueremos. Yo estoy dispuesta a todo. Que conste. Sí, claro. Ahí va la primera. El momento más feliz de tu vida. Ya cuando tuve a mis hijos. ¿Qué fue para ti? Lo máximo, lo máximo que hay en la vida es tener a tus hijos. Ahí va. A ver, a ver. Si volvieras a nacer. Imagínate que... Volvería a ser exactamente lo mismo. A cometer los mismos errores. A comerme los helados. Con todo y las equivocaciones. Sí, con todo y todo. Bueno, malo, regular. Todo, todo, igualita. Déjenla. No cambiarías nada. Nada, nada, nada. ¿Y tuvieras el chance de cambiar algo? No, hombre, ¿qué voy a cambiar? ¿Ya por qué? Ya nada. Así. Así como vine, vine. Así como va. Bueno, eso está muy bien. Claro que sí. Ahí va la otra. A ver. Híjole, ¿esta? ¿Está gruesa? No, no está gruesa, pero hay que ser bien honestos porque todos tenemos miedo de algo. ¿A qué le temes? Eso que te tienes aquí en la cabeza o en el corazón que no te permite seguir. Le temo a que nuestro país no vaya a salir adelante. Le temo a que nuestra gente querida nos atoremos. Quiero ver a mi gente feliz siempre, tesoritos. Eso es lo que me da miedo. Quiero verlos a todos felices y que nuestro país salga adelante. ¿Tienes mucha esperanza? Mucha. Mucha. Sí. Dicen por ahí que la esperanza es lo último que muere. Así es. Con ella me iré. El amor. ¿Qué es el amor en tu vida? Amor, pues es todo, corazón. Es todo. Es la vida, el mar, la lluvia, mis amigos, mis hijos, mi familia, mis nietas, la gente, yo misma siento amor, tesoro. Sí. ¿Y qué has tocado más en tu vida, el amor o el desamor? No, el amor siempre. Ese está metido adentro de mí, arraigado con sus raíces. Por ahí el desamor como toca a veces. No, ese ni lo pelo. ¿Ese no? No. Ay, pero nos marca, ¿a poco no? No, hombre, qué va. Next. Esta sí va rápida, ¿eh? Vámonos. Los secretos. ¿Qué han sido los secretos en tu vida? Porque hay algunos secretos que de pronto salen a la luz y que cambian nuestro rumbo y dirección. Sí. ¿Y qué hacen que de pronto cambiemos? ¿Qué han sido los secretos para ti? Los secretos revelados. Yo no tengo secretos, yo. Toda mi vida es un, ¿cómo se dice? Un... ¿Libro abierto? Sí. Para mí es un libro abierto. Escríbeme y te necesito. No, no hay secretos. ¿Y algunos secretos revelados que te hayan lastimado? Ningunos. No hay, hija, no hay. No hay, no sé. No te puedo creer que no tengas secretos, tesorito. No, ¿qué secretos puedo tener? A ver, pregúntame algo. No, todas las mujeres, todos los hombres en este planeta tenemos secretos. Pues a mí ya tengo memoria feliz, no me acuerdo de nada. Por eso son secretos, porque no los revelas. Claro, no, hombre, se me olvidan. ¿Se te olvidan? Eso está muy bien. El perdón, el perdón. ¿Qué no te perdonas, tesorito? ¿Qué no me perdono? Me perdono en una época de mi vida haber sido workaholic y haberme distraído tanto, tanto, tanto trabajo que me sucedió lo mismo que a nuestro compañero y amigo, ¿cómo se llama? Ay, tan divino, desgraciado. Él me dio peritonitis, me dio peritonitis, me puse muy grave y cuando desperté dije, no, mi chiquita. Adrián Uribe. Sí, Adriáncito. Me dio eso y luego me di cuenta que estaba perdiendo los mejores momentos de mis hijos, que no te llevas nada en la vida más que la felicidad de abrazarte, de quererte, de estar con lo que tú quieres en la vida. Y de ahí frené drásticamente y pues vivo enamorada de mi familia, de mis nietas, de mis hijos, de mi trabajo también, pero ya no tan profundamente como antes, ¿me entiendes? Porque el que busca encuentra y teníamos tanto, tanto, tanto trabajo que en realidad ya llegas sin vida, ya, 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 es de cuenta que te exprimieron. Pero aprendiste la lección. Claro que la aprendí por supuestamente bien, claro que sí. ¿Y hay alguien a quien te falte perdonar? Perdonar, perdonar. ¿Algún tesoro por ahí? No, hija, no, no. No, no, ni guardo rencores, ni tengo problemas en ese aspecto. No. No. Todos están perdonados. Pues sí, ya que venimos. Luego a quien más trabajo nos cuesta perdonar. ¿A estarnos llevando problemas? No. Por supuesto, pero como bien dices, luego a quien más trabajo nos cuesta perdonar es a nosotros mismos. Ah, sí, sí. Has cumplido muchísimas cosas en tu vida. Has hecho grandes cosas. Sí. Cosas fascinantes. Pero siempre nos queda una fantasía por cumplir. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? Fantasía. Oye, cualquier tipo de fantasía. Fantasía. Pues no, no, no soy tan fantasiosa, fíjate. Yo lo que más deseo en la vida, deseo, que puede ser una fantasía, pero no es ninguna, porque mis nietas, gracias a Dios, están estudiando muy bien, van muy bien. Mi sueño más grande sería cuando se reciban, cuando tengan ya su carrera y cuando se me casen. Ay, qué bonito. Un dueto con alguien. Pues, mira, he hecho muchos, pero en realidad no me mortifica eso. No te quita el sueño. No, para nada. Contigo basta. O sea, por favor. Eres un tesoro. Eres un tesoro. Claro que sí. ¿Qué te marcó una infancia? Una infancia feliz, gracias a Dios. No fuimos millonarios ni nada de eso, pero yo de niña no recuerdo haber deseado algo y no haberlo tenido. Mis padres, lo más maravilloso que Dios me pudo enviar. He sido la niña más feliz, más feliz de esta tierra. Y agradezco a Dios, por eso te digo que si volvieran a ser, volvería a ser exactamente lo mismo, igual. Me inyectaron felicidad, me inyectaron ganas, me inyectaron todo, todo lo mejor que pueden dar los padres. Yo, mi infancia fue la niña más feliz de esta tierra. A mí me inyectó felicidad el haber compartido este espacio contigo. Es fascinante, de verdad, tenerte en este programa. Gracias, mi chiquita querida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi reina, querida. Laura León, tesorito. Gracias, gracias. Gracias, tesoro. Gracias. 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 Gracias.